¡Soy de cielo tropical, desde Cuba, luz, vida y amor, invitando a soñar! ¡Bajo palmeras al sol, con su verde color de ilusión y su aventura! ¡Soy de cielo tropical, desde Cuba, luz, vida y amor, invitando a soñar! ¡Soy de cielo tropical, desde Cuba, luz, vida y amor! Quiero vivir bajo tu cielo azul ¡Bajo palmeras al sol, vertiendo en mi ser la pasión! Canta con el trinor del ruiz de Dios Que con el suyo canto la ilusión de su amor Canta con el suyo canto la ilusión de su amor Canta con el suyo canto la ilusión de su amor Canta con el suyo canto la ilusión de su amor Canta con el suyo canto la ilusión de su amor